Tuvimos que contarle a la gente cómo el Gobierno Nacional durante tres años y medio, o casi cuatro ya, nos discriminó, nos aficció y muchas veces hasta nos extorsionó. Nos dejaron totalmente solos, alejados de todo. Con mucho esfuerzo, con una gran conducción de Alicia, poco a poco fuimos saliendo y lo vamos a seguir haciendo, compañeros, vamos a seguir saliendo. A medida que fuimos recorriendo los barrios y caminando y haciendo las distintas reuniones, el reclamo que surgía en la ciudad y que los vecinos planteaban era siempre el mismo, siempre el mismo, una gestión municipal totalmente ausente, la problemática era la misma, la falta de servicios, el descontrol con los perros, la basura, los baches en las calles asfaltadas y el desastroso estado de las calles que no están asfaltadas en los barrios periféricos. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a ver que, no empezamos a ver, empezamos a contarle a la gente que los que estábamos ahí en esos barrios ante la ausencia de la gestión municipal éramos nosotros con el gobierno provincial, con servicios públicos, con distridad, con modalidad, con el INU, prestando servicios muchas veces que no tienen nada que ver con la gestión provincial sino con la municipal. Y eso realmente lo tuvimos que contar y charlar en cada reunión que fuimos a los distintos lugares. Y eso creo que la gente lo ha reconocido y en estos 40 días la gente ya entendió que el trabajo ese lo está haciendo el gobierno provincial y no el municipal. Intentamos llegar a la mayor cantidad de lugares, realmente, y eso no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Me sentí, estuvieron al lado mío permanentemente, en todo momento, realmente le pusimos el cuerpo y fuimos con nuestra palabra a cada vecino. Así que eso realmente se los agradezco y ha sido para mí una alegría inmensa poder hacerlo junto a ustedes. Muchas gracias por eso. Les quiero pedir que no aflojemos. Faltan muy poquitos días, cuatro días para el domingo. Tenemos que estar todos juntos. Mañana, mañana es el jueves de campaña a las 4 de la tarde de mi problema y tuvimos que aportar todas nuestras candidatas gobernaderas. Gracias.